¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó el cargo de consejero a don Oren? Porque como te lo comenté ya hace algún tiempo en una entrevista... Siendo consejero. Aposté por mi país, por querer apoyar para sacar adelante a este gobierno, para que nos vaya bien a todos los peruanos. Pero en el camino, claro, uno se va dando cuenta que las visiones que tiene el presidente y la visión que tengo yo de qué cosa es lo que se debería hacer, no concilian. Entonces, al ver que después de cinco meses, pocas de las sugerencias que yo le daba fueron recogidas, creo que lo correcto y lo que correspondía era dar un paso al costado y en todo caso ya el grupo de asesores que son finalmente quienes lo acompañan en la gestión, porque yo no he sido asesor, he sido consejero, lo sigan haciendo. ¿En qué punto falló la conciliación? Como te digo, en la visión que tenemos de lo que se debe hacer por el país. Por eso sea más claro. ¿Qué visión tiene usted? ¿Qué visión tiene él? En enfocarse en resolver los problemas, en enfocarse en convocar a gente de primer nivel para los cargos más importantes, en las respuestas políticas hacia las... No voy a decir los ataques, pero hacia la confrontación o hacia la oposición. Yo era más bien de la idea de convocarlos, sentarnos en una mesa, o bueno, se siente el presidente en una mesa y tratar de encontrar puntos en los cuales podamos tener coincidencias como peruanos y armar una agenda en común para poder avanzar. Pero esto es que respondo la violencia verbal, con más violencia verbal, yo realmente no comparto esa posición. Y pero es uno de muchos puntos que, obviamente, no lo voy a estar ventilando públicamente, pero que me llevaron a la decisión de dar un paso al costado y dejar que sea el presidente con su equipo técnico, su equipo de asesores, quienes continúen. Me inquieta que usted no mencione las investigaciones al presidente. Es que estamos por cuerdas separadas, y siempre lo he dicho. Sí. Que la fiscalía profundice en las investigaciones. Que llegue a la verdad. ¿No le parece que el presidente está más bien utilizando la institución presidencial empujando o arrastrando a ministros al Poder Ejecutivo con una estrategia de defensa clara, definida y, como usted acaba de decir, confrontacional? Es la opinión, seguramente, de sus asesores, es la decisión del presidente, pero ir más allá y a referirme a los temas puntuales de las denuncias, yo preferiría que eso siga por cuerdas separadas, y como lo he dicho siempre, que la fiscalía profundice en las investigaciones y que llegue a determinar el Poder Judicial si es que hay culpables o no, y si es que hay culpables, que les caiga todo el peso de la ley, la corrupción, la ha hecho y le sigue haciendo muchísimo daño a nuestro país, pero de ahí a saltar a conclusiones ya de señalar como culpable a alguien, yo en eso sí soy bastante respetuoso del debido proceso, de la presunción de inocencia y finalmente que sean las autoridades judiciales quienes determinen. No, yo no estoy pidiéndole que usted decrete culpabilidad, pero las cosas que han aparecido este fin de semana a usted no le han hecho pensar que la señorita Paredes, por ejemplo, de acuerdo al equipo especial, sí estuvo en Palacio de Gobierno el día que la fueron a detener, hay un encubrimiento ahí muy grave, ¿no? Bueno, esa es la versión que tiene el equipo especial. Pero con fotografías. Así es, yo no soy parte del proceso, no soy abogado, siempre lo he dicho, a mí no me corresponde, pero no en temas penales ni en temas legales. ¿Le parece solo un tema penal este? Por supuesto que sí, porque la señorita Jennifer Paredes no es miembro del gobierno, no es ministra, no es funcionario público, por lo tanto, si es que tiene que responder ante una denuncia, tendrá que hacerlo como cualquier ciudadano. No es tan así, si usted me permite, porque lo que se está señalando es que hay una organización criminal en Palacio de Gobierno liderada por el presidente y la señorita Paredes es un brazo funcional. Dice la Fiscalía que es lobista de esta organización criminal. Te vuelvo a decir, Jaime, yo no estoy aquí ni como abogado defensor de Pedro Castillo, de Jennifer Paredes, ni como fiscal. Finalmente, si hay una imputación clara y directa contra esta ciudadana, serán sus abogados quienes tengan que desvirtuar estas imputaciones y tendrá que ser en un proceso limpio y transparente que se determine si es culpable o no. Y si es culpable, que le caiga todo el peso de la ley. Pero yo mis conversaciones durante estos meses que he tenido con el presidente, que no han sido muchas, la verdad, me he enfocado en el tema político, porque para eso estaba yo ahí. ¿Por qué? Usted presentó a Mamani en el año 2018 y con ese argumento usted presentó los audios, los Mamani audios o los Mamani videos. Son dos cosas muy distintas. No, porque eso fue y calificó para una vacancia. Usted simplemente activó la bomba. No, te lo explico. Y Kuczynski fue vacado, ni siquiera ya tuvo que ser vacado, renunció. En ese momento yo era congresista, vocero de una bancada y un miembro de la bancada acudió a mí y me dio a conocer, pero para explicar, porque la gente a veces se olvida, han pasado varios años. Y me dio a conocer, me entregó esta información. Información que yo puse en conocimiento de la presidenta del partido e hicimos una conferencia de prensa y simplemente presidí la conferencia mostrando esa información. En este caso yo no tengo, vele en ese entierro, o sea, yo no soy parte del gobierno, no soy funcionario público, no soy, yo no soy funcionario público. Pero ha sido consejero del presidente. Pero si tú revisas la norma. Sí, yo sé, eso es la norma. No tengo un cargo ni una función pública. Pero en efectos prácticos usted ha sido consejero, aconseja. Jaime, en temas políticos. Y esto no es un tema político. No, este es un tema penal. Pero el presidente está usando Palacio, está usando la institución presidencial para defenderse. Si fuera un tema político, solamente se hubiera investigado en el Congreso. No. Ese es un tema penal y tiene que defenderse en esa instancia. Ah, Kuczynski tenía la puerta giratoria, pero eso fue cuando era ministro de Toledo. Igual que lo vea la fiscalía, ¿por qué en ese momento no reaccionó así usted? Te vuelvo a decir, son dos cosas muy distintas. Entonces, estás hablando de Kuczynski, que era el presidente de la República, y estás hablando acá de una ciudadana que no tiene cargo público. No, no, no saque usted, con todo respeto, no saque usted... No, 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 es la fiscalía, no es la mía. No saque usted a Jennifer Paredes del organigrama que está planteando la fiscalía. No, lo que yo estoy diciendo es que tú quieres que yo asuma una responsabilidad... No, a mí me interesa su opinión. ...tutelar, como si yo hubiera tenido que aconsejarle al presidente en temas que no me corresponden. A mí me interesa su opinión. Aconsejarle, porque soy arquitecto, no soy abogado. Si fuera abogado... ¿Ya no va a ser político usted? No, no soy abogado. Entonces, mal haría yo en aconsejar al presidente en temas legales. Usted fue verdugo con Kuczynski y ahora es tranquilo con Castillo. No, yo no fui verdugo. Yo fui un congresista que hizo una conferencia de prensa y dio a conocer una información. Y con esa conferencia de prensa se acabó Kuczynski. Bueno, y habían hechos concretos, motivos por los cuales lo llevaron a la renuncia. Y seguramente tuvo sus razones y estuvo bien. Pero a ver, vamos ordenando las cosas pues, Jaime, ¿no? Sí, me gustaría. Yo no soy, número uno, miembro del gabinete. Número dos, asesor técnico. No soy funcionario público. Era consejero presidencial. A don Nore, con lo cual no me vincula laboralmente con el gobierno. ¿Usted nunca le aconsejó nada de los temas que envuelven a Castillo? No es un tema de subordinación y tengo subordinados. Yo no sé, he leído la norma. El consejero es una figura prácticamente de alguien que llamas para pedirle una opinión. Pero no tengo una oficina, un escritorio en Palacio, nunca lo he tenido. Yo sé, yo sé. Pero usted estaba de consejero. En temas políticos. Por eso. Y cada vez que se ha convocado... Este es un tema político. No, pues es que no... Es la judicialización de la política que tanto han dicho. Usted mismo ha usado ese argumento cuando pasó lo de la contraloría. Sería terrible si es que realmente estuviera pasando eso. No, ha pasado hace tiempo y como le digo, usted participó protagónicamente en una temporada de este proceso de desgaste de los políticos enfrentados a procesos penales. Qué bueno que recuerdes que yo fui parte de quien combatió la corrupción en algún momento. Porque nunca me he casado con la corrupción y siempre he sido bien claro. Y cuando he tenido que tomar una decisión, a pesar de las críticas, le he tomado y he dado un paso al costado. Pero en este caso, tú me quieres a mí... No, yo no quiero nada. Yo solo le quiero hacer preguntas. Y usted no quiere opinar sobre el caso Castillo. No, lo que yo te estoy diciendo... Opino lo que tú quieras. Lo que yo te estoy diciendo es... No, pero yo vengo haciéndole cuatro preguntas. ¿Usted por qué no le aconsejó? Yo no soy quien para aconsejarle. Para eso esto es... Ordenemos las cosas como dice usted. No importa si no le aconsejó, si no le dijo, no le dijo. O si le dijo. Yo, Jaime, en general, en mi vida en general, yo no doy un consejo que no me pide. Y miraba su cargo de consejero presidencial y se asumía e internalizaba como consejero presidencial. Y iban apareciendo una detrás de otra y de otra y de otra. Pásalo de Palacio. Usted era todavía consejero presidencial. El equipo especial esperando una hora y quince minutos en la puerta. Usted no sintió algo, no dijo, hey, ¿qué está pasando aquí? No, porque escuché a lo abogado, a Benji Spinoza. Y Benji Spinoza dijo que en ningún momento se había obstruido, se le había permitido a la Fiscalía y a la Policía hacer su trabajo. Le creyó. Pero ¿por qué no tendría que creerle? Porque ahora aparece el equipo especial y dice que hay un informe y fotografías que confirman, no usan el condicional, confirman que la señorita Paredes estuvo en Palacio el 9 de agosto, Benji le mintió. Perfecto. ¿Usted qué está diciendo? Ahora hay esa información, ¿no? Claro. Pero en el momento que ocurrieron los hechos, no teníamos esa información. Por eso precisamente le pedía su opinión. Uno no puede ser adivino. Por eso le pedía su opinión. Por eso. Si es que la policía tiene que esas pruebas en concreto... ¿Qué piensa usted que cuando era consejero, el presidente Castillo encubrió? No, yo no puedo decir que encubrió, porque esa es una información que todavía no está convalidada. Pero era altamente sospechoso. Es altamente sospechoso, sí. Además, ¿usted recuerda a Harvey Colchado? Por supuesto que sí. Y tengo el mejor concepto de él. Yo también. Entonces, el señor Colchado, con los años que tiene, con la trayectoria que tiene, con la expertiz que tiene, no se va a mandar. Porque los otros tres de ese día, 9 de agosto, que fueron detenidos previamente, los ubicaron donde los rastreos de una semana previa habían dado ese resultado. Pero en Palacio no. No le llamó a sospecha, no dijo, hey, ¿qué ocurre aquí? Como todo ciudadano, sorprendido de lo que estaba ocurriendo en Palacio, pero escucho a todas las partes y finalmente es un tema, como te digo, que yo no soy parte. Yo no soy parte del buro legal de defensa. Usted es un político que además, como le digo, hace cinco años participó en la renuncia de Kuczynski y la promovió activamente con Mamani al costado, que en paz descanse. ¿Y te parece mal eso? Yo no he dicho que me parezca mal. Estoy haciendo contexto. Perfecto. Entonces, como inquisidor que fue, ¿por qué ahora resulta que no es inquisidor? No me pongas título, no he sido ni inquisidor, ni he sido verdugo, no, no, menos aún. Era un congresista y me correspondía como congresista y como vocero. Un congresista de Fuerza Popular en ese momento. Así es, esa información. En este momento yo no soy congresista, ni he sido congresista, ni ministro, ni nada. He sido un consejero que no tiene oficina en este gobierno. Soy una persona que acude, cuando el presidente me llamaba, para un tema puntual, temas políticos. ¿Qué opinión tiene sobre este tema? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué me sugiere? Le sugiero esto. Y como te vuelvo a decir, Jaime, muchas de las sugerencias que hemos hecho, lamentablemente, no han sido recogidas. No, no lo voy a estar ventilando, se vería muy feo, ¿no? Pero no han sido recogidas. Entonces, uno hace un análisis y dice, a ver... Depende de qué queramos que se vea feo. No, si en cinco meses vengo intentando hacer un esfuerzo enorme para poder sugerir cosas que creo yo, desde mi punto de vista, tampoco soy dueño de la verdad, creo que hubieran mejorado bastantemente algunos temas puntuales en el país, de gestión, y no han sido recogidos. Entonces, no hay, pues, esa conciliación, ¿no es cierto? Entre la posición del presidente o la visión que tiene de cómo quiere gobernar el país y lo que yo puedo sugerirle o aconsejarle. Entonces, por lo tanto, creo que lo que corresponde... Tras lo vivido estos cinco meses, ¿qué opinión tiene del presidente Castillo? Que se han dejado pasar muchísimas oportunidades, que este clima de confrontación y de inestabilidad creo que se ha podido manejar de otra manera, que este clima de inestabilidad y de crisis nos está llevando a una situación en donde estamos abonando el terreno para que aparezca una propuesta extremista o de derecha o de izquierda y el país... Yo a Antauro no lo considero extremista, radical quizá, que es distinto a extremista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo soy radical, por ejemplo, en mi posición contra la corrupción, y eso no está mal. Extremista es el que creo yo que tiene propuestas que finalmente polarizan, y polarizan demasiado al país. El presidente Castillo, por ejemplo. No, no lo sé, es tu opinión. El jefe del gabinete. Pero, por eso, empezando esta entrevista, yo te he dicho que no concuerdo con la nueva línea comunicacional del gobierno y del premier, de responder los ataques verbales con más ataques verbales. Yo creo que eso no se debería manejar así. Es mi posición. No me escuchan, no me hacen caso, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. ¿Qué corresponde, en mi parte? Decirle, ok, señor, muchas gracias, le agradezco por estos cinco meses que me ha dado la oportunidad de servir de alguna manera a mi país. ¿Sabe por qué es importante las preguntas que le hago? Porque el país sí tiene el derecho de, primero, saber por qué usted se fue. No importa que haya sido ad honorem, nos ha quedado absolutamente claro las tres veces que lo ha repetido, que usted no recibió un sueldo, no tenía oficina. De acuerdo, eso ya está clarísimo. Pero usted ha sido un consejero. Entonces, la gente, en el contexto de las investigaciones, de las denuncias graves que van apareciendo, 91 mil soles que deposita 28 veces la señorita Jennifer Paredes, una organización criminal que, según la fiscalía, lidera el presidente Castillo en Palacio de Gobierno, usted debería decirnos algo. Debería decirnos, creo que esto podría ser, ¿no?, pasible de una acusación. ¿Cómo te voy a decir semejante cosa si yo no soy parte del proceso de la investigación, no soy abogado, no he revisado la carpeta? Te doy mi opinión política, pero yo no puedo ser tan irresponsable, Jaime, de decirte, eso amerita una acusación porque mañana me querían. Porque de dónde yo parto de esa premisa para decir... ¿Sospecha usted que el presidente Castillo es un corrupto? Lo que yo te digo, no, yo no voy a socavar la institucionalidad en mi país. Y la embistedura presidencial es una institución. Correcto. Y decir que el presidente del país en ejercicio es un corrupto, me parece... ¿Sospechoso de corrupción? O sospechoso de corrupción, me parece terrible. Porque estamos desprestigiando de tal manera las instituciones en nuestro país que dime una institución o poder del Estado que tenga... ¿Quién está desprestigiando? Espechoso de corrupción mayoritaria de la población. ¿Quién está desprestigiando? No, es que yo no puedo lanzar. El presidente está desprestigiando a la institución. ¿Acaso la prensa trajo a Bruno Pacheco? ¿La prensa trajo a Karelin López? ¿La prensa trajo a Jennifer Pallín? Y coincidimos en la crítica de que no supo, y hasta el día de hoy creo que hay muchos casos, que no ha sabido escoger a su equipo y a las personas que ha designado. Y que probablemente le haya entregado la confianza a personas que hay la posibilidad, porque la posibilidad está, de que luego de un proceso judicial resulten culpables y sancionados y sentenciados, probablemente. Pero yo no puedo saltar a la conclusión. El día de hoy, claro, si dentro de dos meses sacas tú una nueva prueba, me dijiste, mira, tú me dijiste, sí, pues, yo no tengo una huele cristal, no sé lo que va a pasar más allá, yo no sé qué cosas irá descubriendo la fiscalía, si descubrirá más temas que lo involucren o no. Al día de hoy yo no puedo saltar a esa conclusión. Que se investigue, que se leen todas las facilidades. ¿No escuchó usted la audiencia ayer? Por ejemplo, me parece fatal, terrible, me parece terrible la decisión de Perú Libre de presentarle una denuncia constitucional a la fiscal de la Nación. Es que en esas están, pues. Es una respuesta política, lo entiendo. Una respuesta política que probablemente no prospere y que no alcance los votos, porque no creo que las demás van a ser precios. Yo le pedí hace rato una respuesta política sobre algo que tiene que ver con el Ministerio Público. ¿Es una respuesta política y usted me está dando la razón? Te da una respuesta política, pero yo no puedo opinar sobre el proceso, sobre la carpeta, sobre las pruebas o no pruebas o inicios, porque yo no soy parte. No, opine sobre lo que opina la gente en la calle. La gente en la calle está perdida, confundida. No hay un norte, el presidente no plantea una agenda país, lo que hace el 90% de su tiempo o de actividad es defenderse. Totalmente de acuerdo. Ah, ya. Coincido. Ojo, pero también hay que ser honestos. Y con esto no quiero sacarlo de la ecuación a Pedro Castillo. La corrupción no ha nacido, puede ser el 28 de julio del 2021. ¿Qué va a ser? Por algo tenemos un expresidente con pedido de extradición, por algo... En fin, todos los casos que ya conocemos. Lamentablemente, todos, me incluyo, todos estamos indignados con esa situación, Jaime. Queremos que acabe. Pero va a acabar mientras que continúe el Congreso, el Ejecutivo, peleándose como perros y gatos para ver quién se tumba a quién y asumo yo más rápido al poder en lugar de un proceso electoral. O sea, no va a acabar así. Lo único que vamos a conseguir así, como te vuelvo a decir, es que la gente se arte de toda la clase política y opte por una propuesta extremista que nos va a llevar al vacío, nos va a llevar al peñadero, a los peruanos. Yo no quiero eso para mi país. Si yo hago una invocación a toda la clase política, al Congreso, al Ejecutivo, pero también a los partidos políticos que quizás no están representados en el Congreso, pero que tienen vida política y partidaria, que por favor tenga la suficiente madurez de poder poner los intereses del país por encima de sus intereses partidarios, políticos o personales, porque hay mucha hipocresía también en algunos líderes políticos y que solamente están buscando su beneficio personal. Y piensen en el Perú, piensen en el futuro de sus hijos, de nuestros hijos, de nuestros futuros nietos. ¿Qué cosa, qué país queremos dejarle? Un país totalmente desprestigiado, un país cuyos últimos cuatro o cinco presidentes han sido procesados por corrupción, cuyas instituciones no tienen, tienen cero credibilidad en el Perú. El presidente ofreció un cambio. Así es. Y le ha defraudado a sus electores, de acuerdo, o hasta los testimonios, probablemente, evidencias y delaciones que tenemos a la vista. Y no solamente por estos casos que se le imputan. Yo creo que ha defraudado, porque hasta el día de hoy no se ve realmente un gobierno que se preocupe en sacar de la pobreza a los millones de peruanos que aún están ahí. Y que está más enfocado en contestarle a la oposición y en tratar de defenderse de las imputaciones que en gobernar. Y en los niños. Que son los que, justamente, usted decía hace unos días que ya pues entonces consigan los 87 votos y ya, adelanto elecciones. El Congreso son los votos. Estamos hartos. Estamos hartos. O sea, o dos. O bien, te sientas con el Ejecutivo, das vuelta a la página y, bueno, vamos a encontrar coincidencias y ver cómo armamos una agenda para continuar adelante. O ya pues, consigan los 87 votos y elecciones generales. Pero continuar en este clima de inestabilidad los próximos cuatro años, terrible. ¿Vamos a aguantar cuatro años más con el señor Castillo? Si es que no hay 87 votos. Si es que no hay 87 votos. Entonces, estos cuatro años así, con este clima de confrontación, de violencia verbal, insulto tras insulto, no pues... ¿El presidente está capacitado para gobernar? Pedro Castillo ha sido elegido por la mayoría de los peruanos. Ya lo sabemos. Y hay que respetar esa decisión. No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si está capacitado para gobernar. Creo que podría tener muchísima ayuda de un gabinete si este gabinete estuviera bien escogido. ¿Y él? Yo te he dicho, yo no voy a... No, no, es una pregunta simple. A la investidura presidencial no la voy a azotar. Imagínese que soy un encuestador de Ipsos. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Castillo? No respondo a esa pregunta. Estoy en no saben opinión. Ah, siendo político. Es que te digo nuevamente, yo no me voy a sumar a lo que estoy criticando. Estoy criticando que paremos ya, que dejemos de socavar la investidura presidencial, que dejemos de insultar a los congresistas, que dejemos de decir que todos los fiscales o los jueces son corruptos. Como lo pinta parece una víctima el presidente. Que dejemos de sospechar de todo el mundo y que pensemos en nuestro país. Ok, hay gente denunciada, perfecto, que se le investigue. Pero oye, olvidémonos de esas cosas y veamos cuáles son los puntos en los cuales nos podamos poner de acuerdo, pero mientras que estemos acusándonos unos a otros o diciendo este es un incapaz, no, tú eres un ladrón, no, tú eres un corrupto, no, tú eres un niño, tú eres... ¿A dónde vamos a llegar, Jaime? O es que la situación ya no da para más. Por eso mismo. Entonces, hagamos un alto y decir, a ver, un momentito. Ok, pues, o cortamos todo de raíz y a elecciones generales y a rogar que no, la cosa no sea peor después de Castillo, o nos ponemos de acuerdo y avanzamos como podamos pensando en cómo resolver los problemas del país. Cómo le generamos las condiciones al empresariado peruano, al capital nacional, para que apueste por nuestro país y dejamos de regalar nuestras riquezas a empresas que simplemente extraen, se van y no dejan desarrollo en el Perú. Esas son las cosas en las que tenemos que estar enfocados. Saludo su optimismo y su exhortación a mirar el horizonte, pero el problema parece ser el presidente Castillo. ¿Pero tú crees que los congresistas tampoco no son el problema? También. Por eso mismo. ¿Tú crees que algunos jueces que caen en corrupción o algunos fiscales que caen en corrupción y que dañan toda la imagen de su institución no son el problema? ¿Algunos policías que cobran una coima en la calle y que son corruptos no son el problema? Por supuesto que sí. La ciudadanía, hay que incluirnos, que elegimos a estas autoridades, no somos el problema. Asumamos también la responsabilidad de a quienes hemos elegido. Entonces, tenemos que hacer un corte y un par. Bueno, hasta acá, pues, señor, ¿no es cierto? ¿Qué queremos de aquí para adelante, para nuestro país? ¿Seguir socavando la integridad de nuestras instituciones, de nuestras autoridades, que nadie las respeta, que van por la calle y las insultan? ¿O queremos autoridades realmente que la gente admite? Concuerdo con su análisis, pero le falta. Es decir, el policía que coimea, el Congreso que se corrompe. Te da tres ejemplos, hay muchísimos más. Es que hay uno importante. El presidente socava la institución presidencial al usarla para defenderse. ¿Cuál es la solución constitucional? Hay varias. Inhabilitación, suspensión o vacancia. ¿Y de quién depende? Del Congreso. ¿Qué vengo diciendo yo hace unos días? Que lo vaquen. No, lo que vengo diciendo es, si este Congreso no es lo suficientemente maduro como para poder conciliar con el Ejecutivo y poder armar una agenda que nos permita solucionar temas económicos, laborales, etcétera, de salud, educación, etcétera, etcétera, ok, entonces consigan los 87, yo estoy diciendo muy claro, consigan los 87 votos y vamos a elecciones generales. Sabe que no lo van a conseguir, pues. No es que no sé, entonces, ¿qué hacemos? ¿No quieres nada? No, yo no, imagínese, los problemas no pasan por mí. Tú me estás diciendo, la solución constitucional es vacancia, inhabilitación, ¿de quién depende? De los niños depende. Bueno, si tú tienes las pruebas realmente de que los niños están ahí... ¿No ha leído los niños y no ha visto sus votaciones? Pero, a ver, los congresistas no tienen mandato emperativo, tú al congresista no lo puedes acusar por una votación. Sí lo puedes acusar si es que hay un video transando la votación a cambio de obras, como pasó con Kenji y con otros congresistas. Usted presentó, yo me acuerdo. Ok, pero había prueba concreta, un video. Sí. Acá no hay, bueno, el día que aparezco un video, los condenaré. Mientras tanto, seguimos desgastándonos como país, socavando la institucionalidad, como dice usted. Lamentablemente. El presidente debería renunciar. Y tienen que asumir responsabilidad los partidos que han llevado a estos señores al Congreso, ¿no es cierto? Sí, sí. Ok. El presidente debería renunciar. Ya, y si no renuncia, ¿qué hacemos? No, 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 esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, para usted, Daniel Salaverri Villa, ¿debe el presidente Castillo renunciar, sí o no? El presidente ha sido elegido para cinco años, ¿no es cierto? Total, entonces, ¿aguantamos o no los cuatro años que quedan? Es que depende del Congreso, es que la responsabilidad es del Congreso. Pero usted, que ha sido consejero y ha renunciado a un acto de desprendimiento político, no puede pedirle lo mismo al presidente de la República. Es que tú estás planteando una utopía, pues, eso no va a ocurrir. Porque existe la figura. No, no va a ocurrir, pues. Está contemplado, puede renunciar. Pero no va a ocurrir. A él no quiere renunciar. Entonces, no le liberes de la responsabilidad del Congreso. No, acá, jamás, jamás, jamás. Porque por más que la fiscalía... Porque ahí ese es el centro neurálgico de lo que tiene que resolverse aquí. Por más que la fiscalía profundice en las investigaciones y vayan apareciendo más indicios, en el supuesto, ¿no? Y más pruebas, más. La fiscalía ni el Poder Judicial va a poder sacar al presidente de donde está. El único que puede remover constitucionalmente al presidente su cargo es el Congreso de la República. Pero, ¿tú crees que estos congresistas que tienen 90% de desaprobación van a poder hacerlo, quedándose ellos en el cargo? Por supuesto que tendrían que tomar la decisión de vagar al presidente y ellos, a su vez, también convocar... A ver, una reforma constitucional, recortar el mandato y convocar elecciones. Pero se querrán quedar sin suelo los señores congresistas actuales. Ese es el problema, pues. Ese es el problema, pues. Ese es el problema. Exactamente. Y del lado del Ejecutivo, los negociados... Estamos fregados, pues. ¿No es cierto? Estamos fregados. Por no decir otra cosa. Estamos fregados. Exactamente. No. Por respeto a tu audiencia no hay otra cosa. Estamos fregados. ¿Cuál es la solución? Patearnos entre todos, codearnos entre todos, insultarnos entre todos, cuatro años más, para que todas las inversiones se ahuyenten, para que el país siga paralizado, para que las minas sigan paralizadas, para que sigan los bloqueos. Por eso. ¿Cuál es la solución? ¿El país, así como está, aguanta cuatro años más con Castillo, sí o no? No, no. Es que... Y el Congreso. Yo le quitaría a Castillo. Aguanta con esta inestabilidad y esta crisis cuatro años. ¿No le va a quitar a Castillo si es el presidente de la República? No. Es que no solamente es el problema. El problema son también el Congreso. El problema tienen solo los partidos políticos. Pero el gobierno del país. El Congreso son los líderes de los partidos políticos que no proponen nada. Es un eufemismo. No proponen nada. No, pues. ¿No es cierto? Y el gobierno tampoco. Nadie propone nada. Por eso, pues. Los dos están hasta las patas. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Que se vayan todos. Pero para que se vayan todos constitucionalmente, para que se vayan todos por donde pasa. El Congreso. Entonces, pues. Sí, pues. Estamos freados. Entonces, pues, Jaime. ¿No es cierto? Entonces, como eso no va a ocurrir, porque llegamos a la conclusión de que el Congreso no va a tomar esa edición de nos vamos a casa. Entonces, lo único que quede es, ok, señores, dejemos que la Fiscalía haga su trabajo. Dejemos de confrontarnos, de insultarnos y de golpearnos. Y sentémonos en una mesa y veamos cómo armamos una agenda en común que nos permita sobrellevar estos cuatro años con crecimiento económico, con generación de empleo, con salud, con educación, con mejores obras, obras transparentes, sin corrupción. Y hagámoslo. Y con otro gobernante. Y hagámoslo. No, es que eso no va a ocurrir. Porque hemos llegado a la conclusión de que el Congreso no va a tomar esa decisión. Pero te digo, entonces lo único que queda es poder encontrar esas coincidencias. Daniel Salaverri ha sido presidente del Congreso, también ha sido candidato presidencial y ha estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a todos. Que vaya muy bien. Gracias.